¡Uy! ¿Te quedaste sin saldo? ¡Tranquilo! Vitell tiene para ti sus nuevos paquetes V-Boss, que te permiten hablar con cualquier operador a nivel nacional desde 15 céntimos el minuto. Acceder a este servicio es muy fácil, solo debes seguir estos simples pasos. Elige cuál es el paquete V-Boss que deseas adquirir. Asegúrate de tener saldo suficiente, de lo contrario, haz una recarga. Envía un SMS al 172 con el nombre del paquete elegido, o ingresa a nuestro nuevo sistema marcando asterisco 9090 numeral. Selecciona la opción 4 para minutos. Selecciona la opción 2 para llamadas a todo destino nacional. A continuación, elige 1, 2, 3 o 4, según el paquete de minutos que deseas adquirir. Por último, marca 1 para realizar tu compra. Inmediatamente, recibirás un mensaje confirmando tu compra. Ahora ya sabes cómo acceder a nuestros 4 paquetes V-Boss. Haz tu recarga, compra tu V-Boss y habla con quien quieras estés donde estés, con la nueva supertarifa de V-Tel. V-Tel, telefonía móvil para todos.